Rechazamos el ajuste, rechazamos el Fondo Monetario Internacional y rechazamos todas las políticas de ajuste que están llevando adelante. Por eso las dos ETA resolvimos para la semana que viene un paro general de actividades de todos los trabajadores. Pero como somos una sola clase que no podemos estar en divisiones, tenemos que ponerle la fecha con todas las organizaciones sindicales, con todas las organizaciones sociales, un paro general donde nadie vaya a trabajar demostrando que estamos en contra de las políticas de ajuste. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! Y decirles, compañeras y compañeros, el movimiento La Clase Trabajadora es una sola. Son los trabajadores que tenemos trabajo registrado, los que lo tienen precarizado y los movimientos sociales. Tenemos que construir la unidad necesaria para que una central de trabajadores no represente a toda la clase trabajadora de este país. Y terminar diciendo, no importa los ataques, no importa las mentiras, no importa lo que digan, las difamaciones, las operaciones, como decía antes Chucky, hay que salir a poner el cuerpo y tengan la plena seguridad que preferimos, infinito al infinito desprecio de la clase dominante antes que un solo reproche de la clase trabajadora. ¡Vamos compañeras y compañeros! Más temprano que tarde, vamos a parar el ajuste y vamos a triunfar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina